La improvisación y obstinación del gobierno en la reforma al sistema de salud del magisterio revela una forma de proceder cuestionable, incluso desde un punto de vista ético. Por Alejandro Gaviria a través de su cuenta x arroba agaviria u. Primero, instrumentalizaron a los maestros convirtiéndolos en sujetos de un experimento, de un supuesto piloto mal planeado y ejecutado. Segundo, callaron a las organizaciones sindicales que, en un hecho imperdonable, se convirtieron en cómplices de unas decisiones que han puesto en riesgo la vida de muchos afiliados. Tercero, insistieron en un modelo de red abierta con un pagador único sin preparación ni sistemas de información que terminará en corrupción y expirpar. Cuarto, en lugar de aceptar las críticas, procedieron al señalamiento de los prestadores de salud y a la victimización. Cinco, jamás expresaron un mensaje compasivo y solidario con las víctimas de sus actuaciones. Insisto, no se trata solo de un error en las políticas públicas, sino de una reforma que jamás pensó en la gente, éticamente deplorable. Bien.